¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y son muy bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Muchísimas gracias por abrir este vídeo y como pudiste ver en el nombre, el título y la miniatura, vamos a hablar hoy de una agüita que tengo aquí, que me ha hecho crecer el pelo como un milagro. Literalmente como un milagro. Y no solo eso, chicas, sino también que me ha hecho crecer nuevos cabellitos porque mi cabello se ha estado cayendo muchísimo. Pero antes quiero invitarlas e invitarlos, si son nuevos, a que se suscriban aquí al canal, activen la campanita y obviamente que me sigan en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y que se suscriban aquí al canal de YouTube. Por allá por mi Instagram siempre le doy tips diarios, así que no se pueden dejar de pasar por ahí. Y también ustedes pueden enviarme los DM que quieran, estaré muy en contacto con ustedes. Cualquier duda o lo que sea, siempre respondo, así que vayan por allá, no lo duden ni un segundo. Denle like a este vídeo si les gusta este tipo de contenido. Comenten qué les pareció. Muy importante, chicas, saber qué les pareció, qué les gusta, si les gusta este tipo de vídeos. Y ahora sí, ¡vamos a comenzar! Bueno, quería hablar un poquitico de mi experiencia con el cabello o el crecimiento de mi cabello. Hace muchos años atrás, estoy hablando de unos 4 años aproximadamente, no menos, hace unos 3 años atrás, yo tenía mi cabello súper largo como un rapunzel. Literalmente lo tenía así a la altura de las caderas, súper, súper largo. Lo extraño muchísimo, pero yo fui la que decidí cortarlo. Bueno, decidí cortarlo porque ustedes saben, está como de moda, el calor, me había aburrido mi cabello largo. Después de eso decidí decolorarlo, literalmente volverme rubia en una noche después de tener el cabello negro y luego querer ser rubio. ¿Qué fue lo que pasó? Freí mi cabello, tuve que cortarlo, literalmente tuve que cortarlo bien cortito y aquí les voy a dar una foto como lo tenía. Desde entonces he tratado millones de tratamientos, millones de aguas, de aceites y millones de cosas para el crecimiento de mi cabello. Vitaminas también y en eso voy a hablar en otro video. Así que suscríbete para que veas el próximo video de vitaminas y ese tipo de cosas para el crecimiento del cabello. No te lo pierdas. Entonces descubrí estos 3 ingredientes muy importantes para que mi cabello crezca y poderlos usar de una manera más constante. Así que por tanto y demás, vamos a continuar con el tutorial. Ahora sí, manos a la obra y horas a las manos. Vamos a comenzar haciendo una infusión de té verde. Tus folículos pilosos pueden obtener cafeína del té verde, el cual puede estimular el crecimiento del nuevo cabello para aquellos que han mostrado signos de pérdida. También se sabe que el té verde puede ayudar a reducir la pérdida del cabello debido a que la cafeína bloquea la hormona DHT, el cual se sabe que es el primer causante de este problema. Ahora aplicaremos una cucharadita de aceite de resino en nuestra infusión de té verde. El aceite de resino es un agente natural antibacteriano y antifúngico. Así, ayuda a eliminar bacterias y hongos que pueden interferir en el fortalecimiento y crecimiento del cabello. Por último, verteremos una cucharadita de aceite de coco o manteca de coco. Y les cuento que la mejor virtud del aceite de coco es que estimula el crecimiento del pelo, gracias a que ayuda a evitar la pérdida de proteínas que normalmente daña y debilita el cabello. Ahora dejaremos reposar por 30 minutos a una hora antes de utilizarlo. Esto ayudará a que todos los ingredientes cumplan una mejor función. Luego, aplicamos en un recipiente tipo splash para así tener una mejor aplicación en el cuero cabelludo. También podrás usarlo a diario, no solo en el cuero cabelludo, sino para fortalecer tus puntas. No te olvides nunca de hacer un checky, 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 porque es muy importante que todos los ingredientes estén unidos. Ahora, mi manera más aconsejable para que lo apliques es directamente a nuestro cuero cabelludo si queremos trabajar a que ese folículo capilar crezca y se active súper bien. Esto es muy importante. Tampoco olvides dar unos pequeños masajes por alrededor de 5 minutos. Esto también ayudará a que todo esto se active y tu cabello crezca sin parar. Y listo, ahora solo tienes que dejarlo reposar por 20 minutos a 30 minutos. No les voy a mentir, a veces me lo dejo por un poquito más de tiempo dependiendo de las tareas que esté haciendo en mi casa. Lo máximo que lo he tenido ha sido 3 horas, pero me encanta este tratamiento. Sobre todo para el diario, aplicarlo en mis puntas y recuperarlas y fortalecerlas. Y bueno chicas y chicas, esto fue todo. Espero que te haya encantado. Compárteme tu experiencia y si te gustan este tipo de tratamientos naturales. Obviamente chicas, cada cual tenemos un crecimiento muy diferente. Hay personas que por genética le crece el cabello muy rápido y otras personas que le crece muy lento. La verdad que mi crecimiento es de normal a muy bajo últimamente. Para lograr que mi cabello crezca siempre tengo que estar tratando productos o estar tratando tratamientos naturales o probar vitaminas. Nunca crece rápidamente sin probar este tipo de cosas. La única vez que mi cabello creció así súper rápido fue en mi embarazo. Y ustedes saben que esto es muy común en las embarazadas, que el cabello crece rápido por la cantidad de vitaminas que tomamos. Y creo que las vitaminas es un factor muy importante en el crecimiento del cabello. Como yo estudié cosmetología y se los he dicho en otros videos, pero bueno, si son nuevos aquí se los cuento. Yo estudié cosmetología, chicas. Así que yo conozco un poquito del tema, no solo del tanto del internet o que haya probado algún tipo de cosas. Sino que yo lo estudié de forma profesional, chicas. O sea, yo lo aprendí porque estudié en libros y estas cosas. Y lo más importante para el crecimiento del cabello, aparte de esos tratamientos que les enseño, es la alimentación. Así que siempre recuerda incrementar vitaminas, comer saludable o comer todos tipos de alimentos que ayuden a que tu salud esté al 100%. Y sí, mis amores, esto fue todo. Espero te haya encantado este video. No olvides darle like si te gusta este contenido, si te gustan mis videos. Y si quieres apoyar a este canal para que sigan creciendo. Muchísimas gracias y les envío un beso súper grande. Bye. Bye.